Hola chavales, soy Haxa y esto es un vídeo sobre el salón de manga de Bilbao de finales de junio. Si no lo conocéis, va a ser en el Euskaldun, algún lugar que, como dice su nombre, no es españolista. A ver, si la ponen unas imágenes, lo que estáis viendo es el salón de manga, no, en realidad es el lugar donde se hará el salón del manga, y es el Euskaldun de Bilbao. Si no sabéis dónde está, buscadme en Google, que para eso no estoy yo. Bueno, lo importante de todo esto es que iré los tres días así a lo loco, como... ¡Oh! ¡Wow! ¡A loco! Y estoy todo... ¡A da una locura si me iré los tres días! Pero lo importante no es que vaya los tres días, sino lo que haré cada día. ¡Quizás mandes un ataque entero y estoy en los patos a todos! Pues no más lejos de la realidad, ya que voy a sortear 14 cosas de la revista Shonen Jump, la revista que se dedica a publicar los mangas más prestigiosos, los mangas que llegan a todo el mundo. Y dirás, pero... ¿pero qué has hecho de eso? ¡Convercías con terroristas! ¡Sí! ¡Madonna, por los terroristas! ¡No, igual son locos, narcotraficantes! ¡No, eso es un producto importado de Japón y son 14 regalitos! Y diréis, ¡ah, pero los vas a sortear con una pata de vacío que cueste millones de euros! Bueno, en realidad, la participación va a ser gratuita y solo tenéis que conseguir dos cosas. Podéis encontrarme por el salón y decir, ¡Hacksaw! ¡Oh, Hacksaw! Y yo diré, ¡Oh, toma una pata de vacío! O que yo vaya y diga, ¡Haya visto! Y yo diría, ¡Oh, no, no! ¡Hutle a los no! Y yo diría, ¡No! ¡Ven para acá! ¡Dime quién es L! Y si me respondéis correctamente que L es quien va después de la K y antes de la M Lo que haré es darlo cada X boletos, igual cada 5 o 6 personas que acierten o que me encuentren Le daré un regalito, importado de Japón, del 40 aniversario de Sonen Champalgo Pluta Vamos a grabar un trozo de la parte final del cortometraje que estamos grabando Diréis, ¡Oh! ¿Estás grabando un cortometraje? ¡Sí! ¿Por qué crees que no? ¡Cuál contenido es que... ¡Aaaah! Tendría sentido Lo que estáis viendo ahora son algunas de las tomas, así muy random, del cortometraje Os voy a poner alguna para que os hagáis una idea, hasta sin editar Son tomas random, trozos de la grabación, making of ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Sí, tú tienes que... Vamos Tú tienes que guardar... ¡Tú tienes que guardar lo que lo guardas! Espera, vuelvo a ponerlo, eso es ¿Quieres hacer un chico de mierda? ¡No! 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 Gracias por ver el video.